Mi Cabo Pinto, ¿cómo fue de que sus inicios, cómo fue que usted le dio ese deseo de llegar a la Fuerza Armada? Bueno, antes de que todo se pueda presentar ante mis suscriptores, ¿verdad? Correcto. Sí, yo soy el Cabo Manuel de Jesús Morán Pinto. ¿Verdad? Y la verdad es que sí, mi historia acerca de la vida militar, sin talento. Dice que, no es que yo haya querido esta piata, también uno sentía algo de morbo, pues sí, que le iban a volar la pala en su cuerpo a uno, pero como fui reclutado. ¿A dónde se encontraba usted cuando? Yo aquí viví en Chalchuapa, aquí me reclutaron a una comandante de aquí. ¿Pasó, le mandaron alguna cita como lo hacía antes o pasó el camión? De un solo me agarraron. ¿Cómo fue? De un solo me pararon, me pidieron una cédula y me dijeron que ya estaba bueno para la situación. Antes, cuando teníamos cédula, ¿y de dónde venía usted? ¿De su casa? De la casa, yo iba para el parque y cuando me agarraron, me iba. ¿A ver a la novia iba, no? Correcto. Entonces, empecé y bueno, y lo llevaron para la brigada, ¿verdad? Cuando juntaron ya los que iban a llevar, lo llevaron a la brigada y los destruyeron camiones de esos del MOP, de camino, antes lo llevaban en unos grandes bolquetes, los llevaron para el Chalate. Entonces, allá empecé yo a sentir un miedo, vaya, que ya me voy a morir. Usted ya se imaginaba en ese tiempo, ¿qué año era cuando...? 1980. Ah, 1980, para los que no conocen mucho de la historia de nosotros, la guerra prácticamente se generó, bueno, tenía su antecedente, ¿verdad? Pero está desde 1980 a 1992, lo mejor de la guerra de El Salvador, aunque hablar de, creo que hablar de eso, no, la palabra guerra aquí en YouTube no nos permite. No, no nos permite, sí, correcto. Pero de ahí, este, ya ingresé ahí y con el tiempo fui que me fue buscando, ya me fui de interno con Palorba, pero lo principal fue cuando los mandaron hacia los cerros. Sí. Allí también me daba miedo, pero allá de allí, conforme el tiempo se me fue quitando el miedo, ¿verdad? Y estuve en varias partes, anduve allá en la puerta. ¿En Chalate, Nango? En Chalate, en las minas, San Antonio de los Ranchos, Alcatado, el Pilo de la Cañada, alante de la frontera de Honduras. Anduvimos en todo eso, tuve el nombre de María, en fin, anduvimos en varias partes allí, en el cerro de Allinero. Cuando mi cabo Pinto habla de, 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 de nombres, de esos lugares de geografía, está refiriendo al norte de, 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 de Chalate, Nango. Bueno, la verdad es que Chalate, Nango es un departamento de El Salvador que, eh, al norte, pues por su geografía, cerros, este, y muchas zonas así quebradizas, era bastante propicia para, para, el FMLN, ¿verdad? Ajá, correcto. Sí, sí. Y usted, ¿cómo fue lo que le dio de, de, de estudiar, eh, de ascender a cabo, de ir al curso para cabo, sabiendo de que, que ya tenía que comandar tropas, va? Correcto. Fíjese que, la idea mía no solamente era, me quedaba solamente de soltado, va. Yo quería avanzar, ¿me entiendes? Yo quería avanzar. Pero, de ahí fue que, salió el, 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 salió este, el, 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 para curso, para ir a sacar curso del cabo. Y ahí me metió. ¿Su propósito principal era para, porque iba a ganar más o quería comandar tropas? Quería, quería comandar tropas, porque no quería tal que, que a mí me mandaran más, no, también yo quería mandar más, ¿verdad? Pero, lo que le quería es que de ahí me, 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 me ingresé a sacar el curso de cabo, ¿verdad? Pero ahí quería más. Sí, es que también creo yo que usted, como siendo soldado, este, acuérdese de que en las cuadras, era, para esa época de la guerra, era bastante difícil, ¿verdad? Era bastante difícil, este, eh, porque por nada, casi por nada lo ponían uno a flexionar y ejercicios militares que, eh, eran duros, pues, y iban con, en contra de nuestro, situación física, nuestros, más que todo las rodillas, los tobillos, y si usted no bajaba bien, baja bien, me decían, porque si no, se le va a dañar la columna, ¿verdad? Entonces usted ya no quería estar en esa situación, usted ya quería, este, comenzar a meter el cuete, ¿verdad? Pero, ya de ahí, como, el destacamento, obviamente, se formaba por compañía. Sí. Pero de ahí fuimos fundadores del batallón cierpe, fue cuando salió el batallón cierpe, fuimos fundadores. ¿Y qué, en qué fecha fue que fundaron el batallón cierpe? Fue en el, ya de ahí, más o menos, porque acordarse de, de... Sí, sí, pero fue como por ahí, como en el ochenta y, todo por ahí así. Sí, ya cuando la, cuando el conflicto, vamos a decir así, conflicto, vamos a acostumbrarlos a hablar de eso. Sí. Para que no nos vayan a sancionar de parte de YouTube. Sí, correcto. Sí, correcto. Este, ya el conflicto ya comenzaba a tomar un poco más de fuerza, va, porque el 82, 83 ya se vivió un poquito más difícil. Sí, sí. 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 Y cómo fue eso cuando usted, este, ya ascendió a cabo, bueno, cuando, mejor dicho, cuando fue al curso, va, y cómo fue todo el proceso para ascender, era, era bastante difícil el estudio, ¿qué se enfocaba? No, no, era algo, para mí, yo lo hallaba algo, algo difícil, costoso, ¿verdad? Porque como era, tenía una cabezota, no era, no era hueca, era, me costaba que, ¿verdad? Pero, eh, le digo, me costó bastante, me costó. ¿Cuál era la, la vida diaria? O sea, un día, narrenme un día, este, que usted vivía de, de extramiento, cuando estaba en el, creo que nos adelantamos mucho a, a, a lo de, de cabo, ¿verdad? Sí, sí. Este, de soldado, narrenme un día que usted vivía como soldado, ¿verdad? Y después nos enfocamos ya, nos vamos a, cuando usted ya estaba estudiando para cabo. Sí, sí. ¿Cómo vivía, cuál era su vida usted? La levantada, y después de que se levantaba, pues, ¿cuál era todos los procedimientos? ¿Qué hacían, qué estudiaban, o, o si solo, pues, el trato que les daban sus, sus cabos, ¿verdad? En ese momento. No, pues sí, como uno lo levantaba tempranito, a las cuatro de la mañana uno ya tenía que estar levantado, ¿verdad? Para formar, ¿verdad? Y, 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 y para ir a deportes, ¿verdad? Luego ir a, a hacer aseo, ¿verdad? Y, luego, este, formar otra vez para estudios, y, fin, para ranchos. Bueno, quiero aclararles, está haciendo un poquito de énfasis, quiero aclararles en la situación de que, en el cuartel había, bueno, cuatro imaginarias, dos horas cada uno. Eh, nosotros hablamos desde las, las veintiuna horas, las veintiuna horas, este, hora militar, las nueve, nueve pm, a las cinco am, que, ese eran las horas, ocho horas completas, de veintiuna horas a cero cinco horas, eran cuatro imaginarias, ¿verdad? Que hacían dos horas cada uno. Esas imaginarias son los que velaban en la, en la, en la cuadra, donde dormía toda la tropa, todo, todo el personal, donde había, no, la tropa, todo el personal, este, de que, por cualquier emergencia, por cualquier emergencia, y como siempre, este, había algunos larvitas, decimos, ¿verdad? Este, este, mañocito, ahí, que, este, le hurtaban las cosas a otros camaradas, también el, el imaginario era el responsable de lo que pasara o dejara de suceder en la cuadra, ¿verdad? Correcto. Y, y, y la levantada la hacía, este, bueno, el clase de servicio, recuerdo que, era el, el encargado de levantar, el maestro primero. Sí. El imaginario le decía, que cuando se tenía que levantar, porque él le había pasado por consigna, ¿verdad? Correcto. Y, 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 y eso de levantarse, levantarse las tropas, ¿verdad? Cuando el cuartelero garrote, ¿cómo darnos ahí el, el, el día del soldado? ¿Cómo un día? Sí, sí, no, es que eso, bueno, cuando alguien no se levantaba, o costaba que levantara, ¿verdad? Bueno, no, ya iban pidiendo el garrote, ¿verdad? Cuartelero el garrote, es decir, el cabo, el talento, y empezaba a darle a todos los cartes para que levantaran las tropas, y el que no se levantaban, quedaban para su garrotazo, ¿verdad? Sí. Pero, ese era la vida militar, ¿verdad? Pero, como le digo, este, la verdad es que, no fue tan fácil, ni tan difícil. Bueno, ahorita no, vamos a procurar grabar solamente hasta el, hasta cuando usted fue soldado, y ahí después lo vamos a meter cuando usted estudió para cabo en la segunda parte. Este, en el día que usted vivía, ¿qué hacían en el día, el soldado, si iba a clases, el tipo de adiestramiento, ¿cómo empezaron primero? Marchaban, les enseñaban a marchar, ¿cuánto tiempo? Sí, los enseñaban a marchar, los enseñaban a, a, a dar giro, ¿verdad? ¿Cómo también manejar el arma, cómo desarmar el, el arma, cómo limpiarla, ¿verdad? Lo daban también adiestramiento para hacia, hacia el, hacia el monte, ¿verdad? Me contaba usted que, que, que le, este, hacían competencias sanas ante todos los soldados, este, a ver quién, este, a, a, desarmaba y armaba el fusil M16, ¿verdad? Correcto. ¿En cuánto tiempo? Y, y además de eso, todo el adiestramiento que le daba para poder enfrentar las adversidades en el terreno de, 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 donde, fue el conflicto. El conflicto, sí, sí, sí. Bueno, mis estimados amigos, mis estimados suscriptores, espero que le sigan dando like, que le suscriban a mi canal, porque esto no lo hago con el fin de, de, de ser famoso. Más que todo, lo estamos haciendo como una ayuda, ayuda humanitaria. Este, allí en YouTube, me pueden seguir como Roberto Grande, entre paréntesis, código. Ahí van a ver ustedes, este, las obras que nosotros hacemos, que yo hago, digo nosotros, porque la gente que me ayuda a mí, económicamente, yo esa ayuda la hago llegar a las personas, a la gente que más la necesite. No solo me enfoco a militares, a veteranos de guerra, yo me enfoco a todo mundo, siempre y cuando me confirmen y me comprueben que tiene dificultad.